La limpieza de edificios y locales es considerada en muchas ocasiones como un sector invisible. Un colectivo de trabajadores mayoritariamente feminizado en el que la federación cuenta con 34.000 afiliados de los que 27.000 son mujeres. Es un sector que muchas veces es invisible a la sociedad, parece que las cosas se limpian solas, que nos levantamos y al sentarnos en un metro está limpio porque ha venido un enanito por la noche y lo ha limpiado. Con lo cual insistimos mucho en dignificar el sector, no como tal que el sector por sí ya es digno, evidentemente, sino en que sea algo visible a la sociedad. Que no se den cuenta que un hospital no está limpio solo cuando hay una convocatoria de huelga, sino que hay gente detrás. Un personal que por el trabajo repetitivo que realiza, sufre enfermedades musculoesqueléticas y un alto nivel de estrés motivado por las jornadas de trabajo que tienen. Cada vez los pliegos de condiciones en las adjudicaciones de los servicios salen con menos horas y el volumen de trabajo sigue siendo el mismo. Con lo cual las trabajadoras y trabajadores tienen que ir a un ritmo de trabajo acelerado. La presencia del sindicato en este sector es mayoritaria, lo que permite a sus delegados y delegadas estar presentes en gran parte de las mesas de negociación, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras caracterizadas por sueldos bajos, muchas veces menos de los 1.000 euros y jornadas parciales. En marzo del 2005 se firmó el acuerdo marco sectorial, que es el que derogaba la antigua ordenanza laboral. Es un acuerdo de mínimos y subsidiarios, pero recoge las materias mínimas que un trabajador o trabajadora de este sector debe tener. Aún así nosotros tenemos convenios tanto regionales, provinciales y de centro de trabajo. Gracias a este esfuerzo negociador de las personas de la Federación, han sido posibles logros importantes como la subrogación, que ha proporcionado una calidad de empleo a las plantillas de las empresas de limpieza. Es un artículo que se consiguió hace años en los convenios colectivos, que cuando una empresa cesa su servicio para cualquier centro o edificio o ministerio, los trabajadores y trabajadoras son subrogadas por la empresa entrante, en las mismas condiciones que estaban con la actual concesionaria. Mejora el empleo estable y la calidad en el trabajo. El objetivo es dignificar a este sector, que por la actual coyuntura económica, se ha convertido en el camino para volver al mercado laboral de cada vez más personas, en su mayor parte mujeres de entre los 30 y 40 años de toda clase social y nivel cultural. Nos gustaría que el sector de limpieza de edificios y locales sea un sector reconocido, como ocurre en muchos países de Europa. España parece que hablar de limpieza es hablar de alguien, de trabajadores y trabajadoras que no tienen cultura, que no tienen estudios, y no es así. Además, consideramos que una cosa es el trabajo y otra es la cultura de cada persona. Pero sí nos gustaría que fuera un sector reconocido por la sociedad, valorado por la sociedad como tal, porque, insisto, limpiamos hospitales, limpiamos colegios, limpiamos transportes públicos, puestos de trabajo de otros compañeros y compañeras, y es algo que no se hace solo, que lleva horas, esfuerzo, como cualquier trabajo, y que está muy poco remunerado. Ahí están, los vemos, pero no reparamos en su presencia, a pesar de que desempeñan una labor fundamental para la sociedad. Unos trabajadores y trabajadoras que hacen que la estancia en los lugares en los que actúan sea más agradable y, sobre todo, segura. Estoy muy orgullosa de ser limpiadora, que no es por vocación, pero que una vez que caí en el mercado laboral y vi este sector, defiendo, como el resto de mis compañeros, a muerte a las compañeras y compañeros que realizan este trabajo. Gracias.